¿Qué tal Rosa? ¿Cómo estás aquí en estos premios One Man Planet? Pues muy bien, muy contenta. Imagínate, unos premios muy especiales y como muy únicos y además acompañando a Eugenia en un momento tan bien, tan especial. Pero cuéntame también, este año ya está llegando a su fin, ya no queda un mesecito y medio para terminarlo. Yo quiero saber casi lo más importante que te ha pasado este año, este 2021. Aparte de vernos las caritas ya en la alfombra. Bueno, un montón de cosas. Yo creo que este ha sido el año un poquito de la hora de la verdad. Ha sido el año de volver a ponernos las pilas, de volver a cargarnos, de trabajar mucho, ponerle muchísima ilusión a todo, hacer muchísimas cosas para poder recuperar y poder volver a estar en un evento como este. Yo creo que ha sido gracias también a todos y a que todos le hemos puesto ese empeño. Y la última pregunta, ¿cuáles son los retos para el año que viene, para el 2022? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, superar este año y mejorar en todos los sentidos, en todos los países en donde estamos, a seguir haciendo colecciones que emocionen. Yo creo que nuestro reto más importante ahora está en temas relacionados con sostenibilidad, trabajar con colecciones con fundamento, con propósito, con trazabilidad. Y este es un poco el reto más importante que ahora tenemos. Que disfrutes y a disfrutar todos esta noche. Muchísimas gracias. Te iba a preguntar, Eugenia, ¿cuán importante es ahora tener una colección sostenible y, sabes, moda sostenible aquí en España? Que todo en general, o sea, tanto la moda como la joyería, como todo se está transformando, gracias a Dios, aportar nuestro granito de arena para que, no sé, para que el medio ambiente, pues, lo agradece muchísimo. Con lo cual, yo soy pro naturaleza, pro animales, con lo cual es mi pasión. Y por eso he querido aportar este granito de arena con WWF, que destina una parte de la colección de las ventas a la ONG. Paula, ¿qué tal estás aquí en estos premios Woman Planets? Pues, muy bien, la verdad, además está muy cerca del casino, que el otro día prácticamente estuve ahí, con mucha emoción, así que, bueno, muy contenta porque nunca había estado en estos premios. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo viviste estos premios Fotograma ahí presentando con un vestido magnífico, con un pedazo de look? Pues, muy bien, la verdad es que me sentía muy segura. La verdad es que el vestido lo elegimos a última hora, teníamos otro, y los dos que me puse, el blanco, también era precioso, y los elegimos a última hora porque Fernando Claro nos los prestó, y fue increíble, Masterchef, ¿no? ¿Cómo te cuento? Mi café, mi café de brucha, me encanta. Y yo quiero saber también, Paula, aparte, moda sostenible, tú siempre estás a tope con el medio ambiente, con los animales, con todo esto, yo quiero saber qué de importante es hacer moda sostenible hoy en día, no solamente en España, en todo el mundo. Bueno, pues es importantísimo, de hecho yo así inconscientemente llevo como más o menos un mes o un mes y medio, como eligiendo cada vez menos cosas que ponerme para ser un poco más minimalista a la hora de conservar ropa, hay cosas que me apasionan y que digo, ay, me encantaría guardármelas para dentro de 20 años, que seguro que van a ser increíbles, pero realmente cuánto uso le estoy dando ahora, seguramente esa prenda a otra persona le pueda dar uso, entonces reciclar la ropa me parece increíble, creo que deberíamos de hacerlo en Estados Unidos, hay como un hashtag que es como de tercera mano, y eso es lo que deberíamos de conseguir aquí también, como eliminar todo lo que no nos sirve, lo que no nos ponemos, lo que no nos gusta tanto, o lo que tenemos ahí y nos encanta, pero no nos lo ponemos para darle vida y que otra persona lo pueda llevar. Es que aparte también yo creo que la gente no se da cuenta de la gran contaminación que se realiza realizando ropa, no estamos hablando solamente de vestidos de moda de alta costura, estamos hablando de vaqueros, de ropa, de camisetas, es decir, cuéntame un poquito y también para que pongas en contexto a la gente, porque yo creo que tú sabes mucho del tema, pero también para que puedas ayudar, porque mucha gente te sigue y yo creo que valora mucho lo que opinas. Sí, o sea, tampoco creo que sepa mucho en realidad, pero sí que en realidad, igual que el fast food, está también la ropa rápida y la industria de la moda rápida, y hay mucha gente muy joven, sobre todo, que viven en unas condiciones pésimas y que trabajan para darnos a nosotros un vaquero, y creo que deberíamos de no contribuir, es lo que deberíamos de hacer, no contribuir y estar un poco más concienciados en intentar reciclar, y sobre todo, tampoco comprar masivamente, porque luego la ropa que no utilizamos y que donamos, también va a grandes mercadillos, por ejemplo, en África, donde la gente se pelea también por eso, o sea, en realidad estamos como trasladándolo, y tampoco está bien eso, entonces como que hay que intentar reducir un poco el consumo. Yo creo que hay que comprar con cabeza, es decir, saber, si te hace falta, lo compras, pero no comprar por comprar, porque a veces también las ofertas, el Black Friday, es decir, tantas cosas que nos quieren vender. Eso es terrible, eso es terrible, yo llevo también ya muchos años no intentando comprar en estos momentos, y lo que te digo, yo ahora mismo tengo dos pantalones vaqueros, no tengo más, y no me voy a comprar más, porque de verdad creo que es suficiente, y además los quiero mucho, y me los pongo, y cada vez que me los pongo no necesito otro, los lavo, y ya está. Bueno, Paula, y ya la última pregunta para terminar, ahora ya que se está terminando, ya estamos 22 de noviembre, ¿se va a acabar el año? ¿Cómo ha pasado ese 2021 tan rápido? Yo quiero saber, ¿tú querés más en Navidad, pasarlo más en casita, en Año Nuevo de fiesta, dónde estás más fashion, ¿cómo lo vives? Pues mira, la verdad es que a mí las Navidades me producen muchísima tristeza, y muchísima nostalgia, no sé por qué, pero es algo que me late así, y que no lo puedo evitar, no me gusta mucho esa época del año, me junto con gente que hace mucho tiempo también, que no me encuentro, y que hablo de cosas que a lo mejor, es como ponerse un poco al día, y entonces creo que en realidad eso es lo que me da un poco de pena, entonces bueno, pues no sé, cada año las Navidades son distintas, la verdad es que el año... Buenas amigos. Sí, exacto, buenísimos amigos, sobre todo intento, tengo como propósitos de cada año, como reducir un poco más la tradición familiar, y juntarme más con amigos, incluso en Navidad, o en Nochebuena, eso me encantaría, me gustaría mucho. Y ya, ¿cuáles son tus próximos proyectos para el 2022, Paola? ¿Qué todo el mundo quiere saber? Por favor, que siempre nos preguntan, Paola, queremos verte y queremos más de ti, ya sea en el cine, en las series, porque nos deleitas con grandes papeles, por favor, como en La Boda de Rosa, que nos encantaste, o en las series, cuéntame un poquito. Pues a ver, es que tengo dos cosas que no se pueden contar, lo que sí que se puede contar es que el 8 de julio del 22, se va a estrenar la peli llenos de gracia, y ahora aprovecho para decir desde aquí que estamos como muy contentas Carol y yo, porque este fin de semana es el Festival de Cine de Almería, estamos las dos nominadas como mejor actriz de comedia, y tenemos muchas ganas de que salgan nominaciones de Los Feroz, porque tenemos mucha ilusión puesta ahí, a ver si por fin, bueno, Luis Melia puede hacerse un hueco, porque es una serie que nos ha costado mucho sacar adelante, es una serie necesaria, que se ha hecho con muy poco dinero, y ha sido un resultado increíble, y todavía, día de hoy, después de nosotras, no ha habido ninguna serie de dos mujeres, que sean lesbianas, y que su amor sea posible, y que, bueno, y que se haya hecho en España. Pedazo de serie de la cuarta temporada, y aparte con un gran reparto, Joaquín Climena, Ana Bordetta, Fran Carril, es que, inmenso, ha sido una serie fabulosa, que creo que hay que tener en cuenta. Sí, yo creo que deberían de tenerla en cuenta, precisamente por esto, porque cuando se ha acabado la nuestra, no ha habido otra, igual, ni de la misma temática, que hayan sacado adelante, entonces, bueno, estaría bien que se fijaran. Pues ya sabes, mensajito para Los Feroces, que ya terminaron las votaciones. Claro, nominarnos, por favor, mejor en serie, mejor actriz de comedia. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás aquí en estos premios Woman Plan? Muy bien, corriendo vengo de todo el día de no parar, pero he llegado a tiempo. ¿Tranquila, normal con el diluvio que está cayendo? Sí, entre el diluvio, niño y demás, ha sido todo muy rápido, pero aquí estoy. Yo quiero saber, ¿cuánto importantes son estos premios? Y que estamos hablando de la moda sostenible, la sostenibilidad, ¿cuánto importante es para ti también esto en la moda? Pues es importante, ¿no? Ya darle importancia, o sea, darle importancia desde ya, sobre todo para un futuro, para lo que viene, para las próximas generaciones, la sostenibilidad medioambiental, económica, y que se tenga en cuenta la moda también. Y yo quiero saber también, ahora ya que se está terminando el año, ¿cómo ha sido para ti este 2021? ¿Qué cosas te ha traído? Pues muchas cosas buenas, como todos los años, hay cosas buenas, cosas menos buenas, pero bueno, bien, al final hay que hacer un balance positivo de todo, y dar las gracias por todo lo que tenemos. Y también, ¿cómo celebras tú las fiestas? ¿Navidad? ¿Año nuevo? ¿En qué fiesta te vienes más fashion? ¿Te pones más fashion? ¿Tus mejores galas? ¿O en qué fiesta estás más tranquila en casa? Dices, me voy a poner un jersey, unos leggings y ya está. ¿Cómo lo pasas? Yo creo que el 24, Nochebuena, es más de con la familia, brigaditos, con jersey, y el 31, ya más espectacular, de sacar las lentejuelas. Nada, te deseamos que lo mejor, de verdad, en tus proyectos, ¿qué proyectos tienes para el año que viene que nos puedas contar? Bueno, van saliendo ahí cositas, y esperemos que haya buenas noticias pronto también. Prefiero no... Y sí, tienes razón, así mejor para no gastar. Así es. Los premios. Muchas gracias. 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 Gracias.